¡Hola gente! ¿Qué andas ronando por el internet? Sean bienvenidos a un nuevo video, gente ¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien este día, este mes, este año El día que estén viendo este video, espero que estén muy bien, gente, muy bien Y gente, regresamos nuevamente a este canal Este canal hermoso después de... Vaya, casi como 3, 4 meses de inactividad Perdóneme, gente, pero bueno Ya estamos aquí de vuelta Como buena presión han cambiado varias cosas Nos cambiamos de cuarto, de habitación Han cambiado varias cositas, ya estoy un poquito más... No sé si lo noten más barbones Es que sí, este... La pubertad, gente La pubertad, es que ya... Ya, perdón, ya... No, no se crean, gente, pero bueno Sí, ya hemos cambiado varias cositas, ya han cambiado varias cosas Pero bueno, esto lo contaremos en otro video Y así es, gente, hoy con este video Adaptamos un nuevo tema El cual es... Así es, gente, historias de la Biblia En cada video voy a intentar Ir adaptando diferentes historias O diferentes conceptos de lo que ya ha pasado En la Biblia Espero que les guste este tipo de excepción Vamos a seguir con los diferentes temas Y añadiremos esta nueva excepción Así que sin más preángulo, gente Vamos a comenzar con el video Y vamos a empezar con uno que personalmente a mí me gusta mucho Nomás déjenlo en cuento La mujer adulteria Jesús fue al monte de los olivos Y al amanecer ya estaba nuevamente en el templo Toda la gente acudía a él Y él se sentaba para enseñarles Los maestros de la ley y los fariseos Le trajeron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio La colocaron en medio y dijeron Maestro, le hemos traído a esta mujer Que ha sido sorprendida en el acto cometiendo adulterio Así es maestro Si en uno de estos casos la ley de Moisés Ordena que matemos a piedradas A esta mujer ¿Usted qué dice? Le hacían esta pregunta a Jesús para ponernos en dificultades Y así tener algo de qué acusarlo Pero Jesús se inclinó Y se puso a escribir en el suelo con el dedo Jesús, ¿entonces qué dice? Como ellos insistían en preguntarle Él se enderezó y les dijo Aquel de ustedes Que no tenga pecado Que arroje la primera piedra Se inclinó de nuevo Y siguió escribiendo en el suelo Y todos al escuchar estas palabras Se fueron retirando poco a poco ¡Lárgate de aquí! ¡Demonios! A mí no me importas quién seas ¡Vete de aquí! ¡Insolente! ¡Tú me obedecerás a mí! Dime, ¿tú quién eres para reclamarme algo? ¡Tú no eres nada! ¡Yo soy mejor que tú! ¡Lárgate! Comenzando por los más viejos Hasta que se quedó Jesús solo Con la mujer Que seguía de pie ante él Entonces se enderezó Y le dijo Hija ¿Dónde están los que te condenaban? Ninguno te ha condenado ¿Nadie, señor? Ninguno Y yo tampoco te condenaré Gracias Gracias, señor Vete Y de ahora en adelante No peques Y así Pasó Y así fue la historia de este video De Juan 8 Del proverbio 1 Hasta el 11 Gente, espero la verdad que les haya gustado este video Pongan en los comentarios Que otra historia bíblica Quieren que contemos en un próximo video De esta sección Si les gusta y les ha gustado Suscríbanse y denle like, gente Y muchísimas gracias, gente Nos vemos hasta un próximo video Bye, gente Bye Muchísimas gracias Bye Nos vemos Adiós Bye 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 Bye